Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, me llevo al niño Y lo voy a poner aquí fuera, ¿vale? Para que lo veamos Que además voy a intentar A ver, lo voy a colocar ¿Qué he hecho? Antes de empezar con el vídeo, chicos Os recuerdo que os podéis suscribir Dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder Ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes Y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos de nuevo a Hello Neighbor 2 En el canal Hoy, chicos, como ven en este vídeo del título Vamos a ver un final diferente, por así decirlo Y también os voy a enseñar ciertos secretos Que no vimos en el anterior vídeo Y que, por cierto, tengo que deciros que muchas gracias Porque tiene más de 300.000 visitas Ahora mismo y lo subí hace dos semanas Que era básicamente pasándome todo el alfa 1.5 De Hello Neighbor, por Dios Vaya música A ver, déjame que quiero comentar unas cosillas Vale, perfecto Por cierto, este vídeo seguramente lo voy a grabar sin cámara Porque no está muy bien optimizado Y aparte esta versión que estoy utilizando está como hackeada ¿Vale? Es muy raro Porque puedo mover los objetos de sitio Y también puedo volar por el mapa Que esto es lo que principalmente quiero más que nada Para enseñaros los secretos de lo que hay en este supuesto nuevo final ¿Vale? Así que como siempre chicos Si vais que dejando vuestros likes me deis muchísimo Y que en el caso de que este vídeo llegue a 5000 likes Os prometo que voy a traer más cosas de Hello Neighbor Porque he estado investigando Y hay un montón de mods Un montón de cosas para poder traer al canal Que creo que os pueden gustar muchísimo Así que déjame saber también en los comentarios Si quieres ver más de Hello Neighbor en el canal Y eso, lo dicho Dejándote un buen like Me ayudas un montonazo Y en este caso también Que me sigas en Twitch Que hago directos todos los días Y allí es donde me paso siempre las alfas cuando salen ¿Vale? Así que de hecho esto Espero no liarme más Que quede muy claro lo que vamos a hacer hoy Que es, os voy a enseñar un final diferente Y todo lo que no vimos en su momento ¿Vale? En este caso tengo la misma partida guardada Pero como os estoy comentando Este, esta versión es diferente ¿Vale? Más que nada porque a ver Voy a intentar poner mi cámara para ver si no la vea Bueno, va perfecto, va perfecto Es que al principio cuando he entrado Como que no funcionaba ¿Vale? Pero bueno La cuestión abajo estamos viendo que tenemos como una especie De editor de nivel ¿Vale? El cual te permite salir Y puedes ver todo ¿Ok? Aparte de eso Bueno aquí tenemos al vecino Que no te puede atacar en este caso Hola vecino ¿Te has sentado aquí? Si, yo veo que te has sentado Puedes incluso coger objetos ¿Vale? Como la puerta Y la puedes colocar donde tú quieras Esto es muy raro ¿Vale? Porque como veis diciendo Me estoy llevando hasta la van ¿Vale? Se puede crashear el juego ¿Vale? Porque Bueno, es un poco raro Pero bueno, ahí lo he dejado En mitad de la absoluta nada ¿Vale? Pero bueno, lo que os decía Básicamente Lo que nosotros He puesto la van volando ¿Vale? Pero Creo que no pasa nada ¿Vale? La cuestión Quiero ir a ver El secreto ¿Vale? Que esto yo ya lo sabía Lo que pasa es que decidí No hacerle un vídeo aún Porque lo veía como demasiado Poca cosa Era como No puedo hacer un vídeo Solo enseñando esto ¿Vale? Porque básicamente chicos En la parte de aquí arriba Nosotros cuando nos metíamos por aquí Podíamos subir a este techo ¿Vale? Os hablo directamente Es que incluso podía hacerlo Medio jugando ¿Vale? Aunque bueno La paré ahí más rápido Mirad Cuando nosotros venimos por aquí Nos metemos con el gancho Y le damos a esta palanca Que de hecho me la acabo de Oh Dios mío Estoy... No toques el mapa A ver si me No lo... No, vale No, 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 no Hostia La lioparda Bueno, bueno No importa, no importa No necesitamos eso para nada ¿Vale? Nos metíamos aquí dentro Me acabo de cargar el mapa Sí, confirmamos Aquí arriba Es que me gustaría ponerme Como a modo normal ¿Vale? Podríamos ver detrás De este poste Que aquí de hecho De forma normal No podemos subir ¿Vale? Encontramos Lo que viene a ser Al investigador ¿Vale? Hasta aquí Todo genial Vemos al investigador Que ya estamos viendo Que ha aparecido En muchas de las alfas Que es como una especie De detective privado Que está investigando Lo que ha sucedido Sobre el vecino Y sobre todo lo de Gerona Y por básicamente Se nos va quedando Esta cara En cuanto lo vemos Es como Vale amigo No sé que hace usted aquí Pero oye Bienvenido sea Que bueno Ahí está ¿Vale? Genial Este era uno de los secretos Que te digo Este vídeo Demasiado corto No enseñaros esto Y ya está Pero gracias a este mod chicos Podemos ver Algo súper interesante ¿Vale? Y diréis ¿Qué cosa? ¿Os acordáis chicos Del final Donde nosotros Nos metíamos aquí Y podíamos ver Los niños Que bueno Teníamos que darle Los regalos Y bueno Sí, más que nada Las chuches de Halloween Y en ese caso Se abría esta puerta Donde el vecino Venía como corriendo Perfecto Pues ahora gracias A este pequeño hackeo Podemos ver Quién está aquí Detrás de la puerta Algo realmente interesante Que podemos ver Mira Es el niño O sea Es el propio vecino ¿Vale? Es el propio vecino cuervo ¿Vale? Vestido de niño Como si fuese un niño Y aparte de eso Espérate que me he perdido ¿Dónde está? A ver Espérate que me he perdido ¿Vale? Completamente Vamos 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 Dando aquí la vuelta Vale Es el niño Pero si os fijáis Aparte tiene algo Muy interesante en él Si lo miramos Chicos Tiene La manzana dorada En el pecho Un icono Realmente Espectacular En el canal Que Nos hizo en su momento O el streaming Más legendario Donde 40.000 personas Veíamos un árbol Crecer Que fue Increíble Y en este caso Aquí tenemos A este niño Que el cual creo que Incluso podemos coger ¿Puedo cogerlo? No, 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 no Quiero coger al niño ¿Puedo coger al niño? No sé que estoy haciendo ¿Vale? Estoy desmontando Madre Me voy a desmontar la casa Le demonto el chiringuito Chicos Le voy a desmontar el chiringuito Le voy a desmontar el chiringuito A ver La puerta Perfecto Bueno Coloco la puerta Por aquí Tampoco me importa Mientras no se rompa el juego Por mi genial ¿Vale? Mira el niño ¿Dónde está? Es que además Está al lado de este O sea, realmente Cuando llegamos aquí Era el final Esta casa de aquí Vale ¿Puedo coger al niño? Es que no me deja cogerlo aquí ¿Puedo cogerlo? A ver A ver Aparece con una manita ahí ¿Eh? ¡Oh! Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Me llevo al niño Y lo voy a poner aquí fuera ¿Vale? Para que lo veamos Que además Voy a intentar A ver Lo voy a colocar ¿Qué he hecho? Lo he roto Chicos Nos hemos quedado sin ¿Qué cojones? ¿Pero qué pasa? No lo puedo sacar ¿Puedo coger a este? Ok A ver A este si puedo Puedo cogerlo Y ponerlo Pero el niño Yo creo que no me deja cogerlo ¿Eh? Pero bueno Podemos ver lo que lleva Una mochilita Es como otro niño Y también parece como Como en un estado Muy Como si le hubiesen hecho Algo malo ¿No? Como algún tipo de bullying O algo así Porque lo veis Está como medio triste Pero fijaos en el detalle De tener la manzana dorada La mochilita Con el tirachinas Y el detective Ahí atrás La verdad Es que es muy extraño Lo que nos deja ver Y aparte Voy a intentar ¿Vale? Ahora de forma normal Espérate que esto Lo que quiero La pistola Mira aquí está Voy a intentar subir Para ver si los puedo Tocar o acariciar Por así decirlo A ver si el vecino me deja Que se ponen pensados Ya sabemos Como funciona el vecino Aunque no se como va a ser esto En verdad Vamos Vamos besito Si imaginas Que podemos coger al vecino Con el hack este A ver paso Claro me lo he roto todo O sea la puedo pasar como quiera A ver Sube besito Perfecto Uy va He subido una Bueno aquí tenemos al niño Que ahora se que se ve mejor Si es que yo creo que lo mejor era Quitar las estructuras Y también mira Lo podemos enganchar al Al tipo este Vale pues Le hemos liado un poco parda ¿Os imagináis un final Sin texturas? Puede ser una locura En el caso de que Que os guste mucho Os prometo que la puedo liar Parda aquí Le puedo quitar todo Vaya a ver Voy a intentar Aquí estamos nosotros Vale Voy a intentar quitar el suelo ¿Puedo? Si puedo quitar el suelo Y este también Bueno pues nada ¡Hostia! Que ha quitado el suelo literalmente He quitado el suelo literalmente ¿Qué cojones? A ver Habrá algo más por aquí Hay cosas bajo tierra Hay otro vecino Hay un montón de cosas Pero bueno Una por aquí ¿Cómo me gustan a mí estos vídeos? Ojo cuidado Que podemos encontrar Quizá oro En este sitio Pero bueno Sin más chicos En lo que os quería enseñar Vale Incluso podemos subir a esta casa Que además A ver qué es lo que hay No, no hay nada Es una casa vacía Que igual es la misma Que utilizaron Sí Exactamente la misma Es el mismo modelo ¿Os acordáis del Del Ascensor Y todo ese tipo de cosas? Pues bastante Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Muchísimas Se vais quejando Vuestro like Me dais un montonazo Que le he reventado la casa Al vecino completamente ¿Vale? Y que si queréis ver más mods Y más cosas Dejenlo en email Me lo pongáis en los comentarios Chicos Que os mando desde aquí Un beso y un abrazo enorme Y que me digáis Qué os parece esto Y este es un puesto nuevo final Así que me pase el juego Con Lo nuevo parcheado Me lo decís ¿Vale? Intentaré pasar Pero bueno Os he enseñado Los secretos Que tenía Esta pequeña build Que en este caso Eran tanto El detective Como el niño Dejalo en email Así que dicho Chicos Os mando un besito Y un abrazo enorme Y hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!